Una noticia que causó revuelo en el ambiente fiscal y empresarial fue la que dio el SAT sobre la venta de facturas. No es el problema que la autoridad avise que va a ir sobre los contribuyentes o los fiscalistas involucrados. Debe de ir al fondo. El fondo es que debe simplificar las deducciones. En los años 80 la Corte se había pronunciado que por un defecto formal no podía rechazarse una deducción si el contribuyente demostraba fehacientemente que la llevó a cabo. Debemos de regresar a aquel entonces para verdaderamente erradicar estas irregularidades. Me despido. Mi nombre es Adrián Paredes y esta es mi opinión.